La noche que va, todo es puro en el portal, en el cielo brillando está una estrella. Los pastores están a punto de llegar ya, un ángel les dijo que corrieran. Hoy Dios ha nacido en un portal escondido, el niño de Dios, nuestro salvador, Navidad, hoy es Navidad. El niño Jesús ha nacido en un portal, yo voy a adorarle, no puedes acompañarme, hoy es Navidad, le voy a adorar. El sol y las mar, el negrito va a alcanzar, el mar se llenará de fiesta. La alegría y la paz, una noche especial, porque el amor ha llegado a la tierra. Hoy Dios ha nacido en un portal escondido, el niño de Dios, nuestro salvador, Navidad, hoy es Navidad. El niño Jesús ha nacido en un portal, yo voy a adorarle, y tú puedes acompañarme, hoy es Navidad, le voy a adorar. Cuando se hace una diciembre, los niños del colegio Enrique Soler, celebramos que Jesús ha nacido en un portal, por eso hoy cantamos con el corazón, y os cantamos a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues sabemos que Dios está en la tierra, hoy nos han rendido, en su portal escondido, el niño de Dios, no es un año, Navidad, hoy es Navidad. El niño de Jesús ha nacido en un local, yo voy a adorarle, y tú puedes apoyarme, hoy es Navidad, te voy a adorar. Yo voy a adorarle, y tú puedes apoyarme, hoy es Navidad, te voy a adorar. Te voy a adorar, te voy a adorar.